ok familia esta palabra yo la he utilizado varias veces en mis vídeos y es la palabra resiliencia resiliencia es el proceso de adaptarse en la adversidad y bitcoin puede dar testimonios sobre eso porque les menciono esto porque hay una compañía que se llama sembler scientific ellos se dedican a desarrollar y a fabricar y a comercializar productos de servicios innovadores que apoyen a la detección temprana y sobre todo el tratamiento de enfermedades crónicas que hizo esta compañía esta compañía invirtió 40 millones de dólares de su tesoro ahora poseen 581 bitcoins y ellos están diciendo que la resiliencia de bitcoin es lo que hizo que ellos utilizarán ese dinero de exceso de efectivos que ellos poseían dijeron vamos a invertirlo porque porque bitcoin está infravalorado por lo menos por 10 veces menos cuando hacemos la comparativa con el oro y específicamente si bitcoin continúa de la manera que está siendo adoptado se está utilizando a bitcoin como una medida de aceptación de oro digital ellos dicen ellos expresaron su entusiasmo por la creciente aceptación de las instituciones globales de bitcoin y destacar las aprobaciones de los etfs al contado de bitcoin que en estos fondos ya han recaudado más de 13 mil millones de dólares y hay ya casi invertidos en bitcoin mil instituciones entre ellos bancos globales pensiones donaciones asesores financieros y continúan añadiendo se más compañías en esto so se está estimando que entre todas estas instituciones ya ellos poseen más del 10 por ciento de todos los bitcoin que hay en circulación mi gente y obviamente estas personas o estas compañías al tener dinero en exceso que no está siendo utilizado lo más sabio es invertirlo en bitcoin debido a que el bitcoin puede darle ese retorno de 10 veces o más cuando hacemos la comparativa con la capitalización del mercado de el oro ok esto se está poniendo intenso por el otro lado ahora está la amenaza de mangas que está transfiriendo bitcoin es por más de 141 mil bitcoin y ser una transferencia que esto equivale a 9 mil millones de dólares y los movieron a una sola dirección hicieron 22 transacciones y el que no conoce que fue mangas esto fue un intercambio de bitcoin que fue uno de los más grandes dentro de su época pero cerró en el 2014 por haber sufrido una un hackeo y perdieron miles y miles y miles de bitcoins so ahora estamos ante esa amenaza de que mangas va a ejecutar esta venta y a la larga mi gente son 9 billones de dólares ahora mismo el market cap de bitcoin se encuentra en 1.34 trillones de dólares que es prácticamente menos de un 1 por ciento que sería la presión de venta si ocurriera de esta venta de todos estos bitcoin que estamos hablando de una cantidad de 141 mil 686 bitcoin si se fueran a vender todos de cantazos de la la resiliencia de bitcoin lo que está haciendo es creando el activo más brutal de la historia a que continúe siendo más fuerte a que más personas lo conozcan ya que más personas comiencen a invertir en él mi gente yo estoy súper optimista con bitcoin yo voy a bitcoin alcanzando fácilmente mi gente medio millón de dólares un millón de dólares debido a su escasez y todos los atributos que poseen bitcoin y como les dije ya hay más de mil instituciones invertidos en bitcoin por todo lo que les acabo de mencionar mi gente pero se vuelve a unir otra compañía como les hablé aquí vieron la noticia que es sembler scientific ya ellos poseen 581 bitcoins 581 bitcoins lo que nos toca es tener paciencia mi gente esperar observar tener paciencia porque esta adopción de bitcoin y también de las monedas alternativas mi gente es algo que es inevitable y es algo que está ocurriendo mundialmente cada día se unen más personas para invertir en los activos digitales muchos pero muchos criticaban porque no entendían o no entienden aún eso lo que da pena lo que son los activos digitales como les digo bitcoin yo lo veo de aquí a varios años mi gente costando por lo menos cada vez con medio millón de dólares fácilmente y si cada uno de nosotros comienza a invertir y acumula aunque sea 0.10 de bitcoin a la larga ese 0.10 de bitcoin se puede convertir en un retiro personal nos vemos en el próximo vídeo bendiciones éxitos y peace y